¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos otro día más a Minecraft Aleatorio Impresionáustico con los impresentables de Asiles y Jesús Ero! ¡Qué pasa mis padres! ¡Sois fresquitos! ¡Qué tal Ernie! ¡Míralo en la mano! ¡Míralo en la mano! ¡Míralo en la mano! ¡Míralo en la mano loca eh! ¡Oye! 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 ¡Pero! 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 ¿Qué es eso que tenéis? ¡Magia! ¡Negra! ¡Magia arcana! ¿Sabes lo que tengo? ¡12.000 likes para ti en este vídeo! ¡Oh! ¡Hola chaval! ¡Por los 12 años que tiene Ernie! ¡De drag mental! ¡Ven aquí que tola, Jesús! ¡Ven aquí que tola! ¡Listo! ¡Ven aquí! ¡Eso no lo cortes! ¡Eso no lo cortes cuando lo dices, Ernie! ¡Uy! ¡Ernie! ¡Ernie! ¡Eso no lo cortes! ¡Lo que te va a cortar son las plotillas! ¡Le vas a dar y puñetazos también! ¡Esperarse! ¡Esperarse! ¡Dejar de helar! ¡Dejar de helar! ¡Porque lo que tenéis que dar es a seguir en mi página de Nimo! ¡Que está en la descripción! ¡Mi canal de Nimo! ¡Sí! ¡Toma! ¿Qué es eso? ¿Se come? ¡Que el día 20 de junio! ¡Sábado 20 de junio! ¡A las 21.00! ¡Haremos directo de Minecraft con Noobs! ¡Uno! ¡Me ha ido con Noobs tú! ¡Sí! ¡Que es Nimo, Ernie! ¡Que es Nimo! ¡Que es Nimo! Nimo es una plataforma de streaming la cual te puedes registrar con Twitter, con Instagram, con el correo electrónico, con el móvil. ¡Gratis! ¡Es gratis! ¡Gratis! 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 ¡Puedes entrar desde el ordenador o desde la aplicación del móvil! ¡Desde donde quieras! ¡Tú verás! ¡Ah! 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 ¡Y hay retos! ¡Hay retos! ¡Uy! ¿Retos? Va a haber retos, sí. Va a haber retos que los iré diciendo por Twitter. Pero ya, bueno, eso ya lo iremos viendo. Pero, 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 dime uno. Adelántame uno, que quiero saber uno. ¡Qué coquetos esos retos! Un reto, por ejemplo, un reto sería a lo mejor hacerme un peinado moicano en directo. ¿Moicano? Sí, con la maquinilla y tal, pues cortarme el pelo y hacerme un moicano o algo así. ¡Ostras, tú! ¿Pero tú sabes hacer eso, Ernie? Sí, yo tengo maquinilla y yo corto bien el pelo. Y otro reto sería pedirme, pedirme la donutsgueza y una pizza con piña. ¿Qué es una donutsgueza? La pizza con piña está buena, así que no sé qué estás diciendo. La donutsgueza es una hamburguesa hecha con donuts. Así es. Horrible. ¿Ernie? ¡Horrible, horrible, horrible! Ernie, ¿tú sabías? Mira, con esto va a estar Jesús muy feliz, pero ¿tú sabes que en Rusia la pizza que más se come es la pizza con piña? ¡Qué asco! Normal, normal. Gente inteligente. Los rusos conquistarán el mundo. Mira, mira, cuando te la traen suena así. Será tonto. Ernie, te has dado cuenta que aquí está el Soshi. Mirad, este es el Soshi. ¡Ostras! Es verdad, es verdad. Mirad, aquí está. Chicos, no se lo sabéis. Hoy estamos en un mundo de uno por uno. Pincelito uno por uno. Como veis, las estructuras de Minecraft se ven súper raras. ¡Oh, bueno! Minecraft en un bloque. Mirad, ¿esto qué es? ¿Esto es una flor o el de Soshi? ¡Es una amapola! ¡Una amapola! ¡Así es! Ernie, Ernie, Ernie. ¡Una amapola! A ver si miras lo que tengo en la mano. ¿Un amapolo? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y adivina esto? ¿Adivina esto? ¿Un arco? No. ¿Un folio? ¿Un dina 4? Ernie, ¿adivina lo que yo tengo en la mano, tío? No. Sí, yo qué sé. Son todos liso. Yo qué sé. No. Mira el color. Mira el color. ¿Qué color es? Blanquecino. Es color hueso. Pero no es blanco. ¿Color qué? Es un hueso. ¡Vamos! ¡Y es Ernie! ¿En serio es un hueso? Ernie, 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 Ernie. ¿Y esto? Yo sé lo que es eso. ¿Qué es eso? Mira, mira. Chuleta. ¡Oh! ¡Ostras! Pues dame, dame, que tengo hambre ya que estamos. ¿Eso es un chuleta? ¿En serio? Mira, mira lo que es. A ver. ¡Toma! Chuleta de cerdo cocinada. What is this? Ha flipado, ¿eh? Ha flipado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a separarnos cada uno y tenemos que buscar bloques raros. Y tenemos que adivinar luego cuál es el bloque de cada uno. Va. Vea, me voy al bosque. ¡Turuturuturú! Hay que buscarse un bloque rarísimo. Pero... ¡Turuturú! ¿Qué pasa? Pero... ¡Ah! ¡Dime, dime! Ven, tele, tú. ¡Ah! Ven y dímelo a la cara. ¡No! Espérate, espérate. Venido aquí, venido aquí. ¡Mira el cerdo! ¡Ostras! A ver, vente, asile. ¿Dónde está Jesús? Vamos a ver un cerdo. Aquí, Arsira. ¡Vamos a ver, Jesús! ¡Vamos a ver un cerdo! ¿Dónde está? ¿Dónde está el cerdo? ¡Buena, personal! ¡Ahí, ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está el cerdo! ¡Ostras! ¡Ahí está el cerdo! Y parece que hay algo rosa al lado. El cerdo es este. Otra vez, el cerdo se ve igual. Bueno, casi igual. Es igual, ¿no? No, mira, no. ¡Oh, no tiene ojos! ¡Que no tiene ojos el cerdo, tú! ¡Que no tiene ojos! ¿Y por dónde cagará si no tiene ojos? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es, Ernie? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es un árbol. A ver, espérate, voy a talar. Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta. ¡Ahí, Jesús, que estoy talando! ¡Me la ha robado la rata! ¿Eso es madera? ¿No? ¡Ernie, Ernie, Ernie, Ernie! ¡Una vez te acrateo, Ernie! ¿Qué es esto, Ernie, tío? ¡Ostras! Eso es una semilla que yo también tengo. ¡Ada, qué ratón, tú! ¡Eres el ratón, eso! ¡Vete a buscar más cosas, Arsile, va! Arsiles, intenta traer cosas extrañas. ¿Quieres cosas extrañas, Ernie? Sí. A ver si entre Jesús y yo las adivinamos, va. Espérate, mira, mira. Esto te lo hago fácil. Es súper raro el inventario también, ¿eh? ¡Uy, Ernie, Ernie, Ernie! Ernie. Esos son palos que me acabo de hacer yo, cuatro. ¡No, no son palos! Es un hacha, Ernie, mira. ¡Hala! Eh, alucinado. Es un hacha de madera. Alucinado. Mirad el hacha cómo se hace, tú. Ah, no, que no tengo madera, guacho. Toma, guacho, toma madera. ¡Oh, guacho! ¡Ernie! ¿Qué es esto, Ernie? A ver si lo adivinas. ¿Carbón? No. ¿No? Yo sé lo que es. ¿Qué es, Jesús? ¿Qué es esto? ¡Un mechero! ¿Qué es? Obsidiana. ¡No! ¡Jesús! ¡Ah, vaya, pero Ernie lo ha adivinado! ¡Es carbón! ¡Buah! ¡Pero es! ¡Eso es tonto, pero es lo primero que he dicho! Ya, pero era para que Jesús se equivocase. ¡Qué ratón! El mundo se ríe a tus pies. ¡Ernie, mira! ¡Le ha hecho gracia al señor del anillo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El señor que tengo cerrado, me ha hecho gracia. ¿Ernie, qué es esto, tío? No tengo ni idea. ¿Qué? Me ha pegado algo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Mirad el niño! ¡No tiene cara! Es el niño sin rostro, el niño del curvo. ¿Qué es, Ernie? ¿Qué eres? Que no tiene cara. La niña de la curva significa otra cosa. El niño de la curva. ¿En serio? ¿Qué significa? La niña de la curva. Ya, es verdad, es verdad. Pero me dijo, significa otra cosa. ¡Que me matas! ¡Ay, ay, ay, ay! Ernie, 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 Ernie. A ver si adivines qué es esto. Se va a hacer de noche al vergar. Eso es nieve. ¡No! ¿Qué es? Jesús, ¿qué es? ¿Qué es? Vale, espérate, espérate, espérate. Dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. ¡Diorita! ¿Dónde tengo la hecha? Mira, os voy a decir. Esto se hace usando esto. Pero se ha fugido lo mismo, asqueroso. ¿Qué has hecho? ¡Ah, ¿qué has cambiado? Bueno, ni me he enterado. Pero, Arsiles, ¿esto qué es? A ver, ¿qué es esto, Arsiles? No sé lo que es, Ernie, tío. ¡Que no sé lo que es, Arsiles! ¡Esto no sé lo que es! ¡Que no! ¡Es nieve! ¡Mira, Ernie, mira, ven! No, nieve no. A ver, espérate, que encuentra aquí... Es que aquí va a ser complicado de encontrarlo. ¿Estás cogiendo nieve, Jesús? ¿Estás cogiendo nieve? A ver, tirame una bola de nieve. ¿Qué es esto, Ernie? ¿Qué es esto? Espérate, lo tiro al suelo. ¡Toma, Ernie! A ver que lo adivina. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tengo ahí? Un cubo. ¡Un cubo! ¡Y mira esto! ¡Un cubo! ¿Qué es esto? ¡Mira, amigo, no quiero! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Es el que te pone el relentín, Ernie. ¡Ostras, es verdad, el relentín! ¡Ah! ¡Ostras, es verdad! ¡Toma, rata! Es un poquito feo, eh. Lo pego que lo reviento, eh. ¡Dale, dale! Ahí está, muerto, muerto. Ya está, muertísimo. ¡E, Ernie, pero mira qué es esto! ¡Víndalo! Es que tiene que ser nieve, eso. Oye, Jesús, te veo con cosas en el lado. ¿Y esto, Ernie, tío, qué es? Escucha el ruido, escucha el ruido. Es un diamante. ¿Pero de qué es? Bloque. ¿Bloque de diamante? No, no, es bloque. Es un diamante, es un diamante. Un diamante. ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Un pito de diamante! ¡Espada de diamante! ¡Esa, Ernie! ¡Vueltala, zombi! ¡Cuidado, zombi, que vienes sin rostro, tú! ¡Toma, rata! ¡Pégale, pégale! ¡Dale, Ernie, tío! ¡Vale, zómbalo! ¡Purra! Ahí está. ¡Toma, chavales! ¡Rata, muestra, Ernie! Escucha el ruido y adivina qué es, ¿vale? Escucha el ruido. Ostras, no me he enterado de nada, Arsiles. Yo tampoco, ¿eh? O sea, no he escuchado ASMR de Minecraft en mi vida. Lo vuelvo a escuchar, lo vuelvo a picar. A ver. Parece piedra. Callao. Sí parece piedra, ¿eh? Pero es muy blanco. ¿Piedra, no? ¿Es piedra? ¡No! Ostras, ¿qué es? Tío, ya sé lo que es. ¿Qué es? Es complicado de pelotes, Ernie. Es uno de esos bloques que nunca usarías. Eh... No está en el nombre. ¡Tiorita! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ernie, Ernie, Ernie! ¡Qué asco de bloque! ¡Mira esto, mira esto, Ernie! A ver. Oye, ¿vamos a ver un creeper? ¡Ostras, Arsiles! ¡Que te has sacado el creativo! ¡Es un caballo! ¡Pero no, es un burro! ¡Hombre, no! ¡Esto es un burro! Vale, vale, Arsiles. Ya que estás en modo dios, saca un creeper. A ver cómo se ve. Aquí está, aquí está el creeper, Ernie. Míralo. A ver. ¿Dónde? ¡Ostras, la araña! ¡Hola, araña! La araña, esta araña. ¡Ostras! No he visto el creeper, tú. No me ha dado tiempo. ¡Asile, guacho! Ven a ayudarnos que nos matan. ¡Que voy! ¡Que voy, Ernie, tío! ¡Asile, vente para acá! ¡Toma! ¡Estoy viendo un creeper! ¡Toma! 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 Ernie, ven, ven. Ernie, 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 Ernie. A ver, va el creeper. ¿Es qué? ¡Mira, mira qué cosa más guapa! ¡Mira, mira, mira! Eso es un huevo, ¿no? ¡Que me ha sacado, Ruperta! ¡Hala, Ruperta, qué rara se ve! ¡Ruperta es todo azul! ¡Hala, hala! Bueno. ¡Ruperta es Ruperta! ¡Uy, le ha llevado Ruperta! Ahora se llama Muerti. Ernie, ¿sabes lo que tengo en la mano? Lo que a ti te encanta. ¿El qué? ¡Mis huevos! Mira. Toma. 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 ¿Cómo sabes que me encanta, eh, Jesús? ¡Mira, Ernie, Ernie, mira! ¡Mira, quédate quieto, quédate quieto! ¡Ernie, Ernie, Ernie! A ver, tíramelo. Hola, bien encuadrados, tú. ¡Mira! ¡A ver si dirías qué es esto, Ernie! A ver. ¡Tiene el pollo! ¡Un aldeano! ¡Oh, y comerciante! ¡Un aldeano! ¡Escúchale, aldeano! ¡Aleano, tú! ¡Es blanquísimo! ¡Que salen diferentes colores! ¡Ah! ¡Saca otro! A ver cómo sale el tercero. ¡Ah! ¡El cuarto, el cuarto! ¡Ah! ¡Rosa! ¡Quinto! Este también, color caca. Eh, a nadie le impacta que haya lanzado un huevo y hayan salido cuatro pollos. ¡Ostras! Pero escúchame que son blanquísimos. ¡De un huevo! Ya, se puede, se puede. ¿Has salido cuatro pollos y un huevo? ¿Tenía cuatro yemas? Que sí. Que he lanzado más, pero para otro lado. Pero han sido cuatro de uno. Esto es súper extraño, tío. Hay un 0,00000001% de que salga. Escúchame. Y nadie ha mejorado. Escúchame. Ernie, aquí tengo algo que te podrías comer. ¡Un huevo! Eso no se come. ¡Arciles, leches! ¡Ah, es verdad! Me he equivocado. Eso no se come. Vamos para abajo, para la mina. ¿Vamos? Vamos a la mina y vemos a ver si... Esto no lo vas a adivinar nunca. ¿Qué es esto? Un botón. Pues sí, sí que lo he adivinado. Vamos a la mina y vamos a ver la lava. ¿Os parece? ¡Vamos! Venga, vamos. A ver. ¡Para abajo! Aquí hay esto un hueco, ¿eh? Lo he hecho yo. Creo que aquí había un huequecito. ¡Quieres que tenga un hueco, Ernie! ¡Ostras, que estás en modo Dios, es verdad! ¡Taladra, taladra! ¡Taladra al suelo! Vente aquí, así de aquí. Haz un hueco por aquí, mientras cojo madera. Un pa' abajo, un pa' abajo. A coger con el hacha. Es que no sé lo que es el hacha y lo que es la comida. ¡Ah, que me matas al Jesús! Cuidado, eh. Es que el Jesús está picando también. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Apa! Estoy siguiendo un pa' abajo, Ernie. ¡Apa! No, pero pa' abajo recto mejor. Me ha divertido. A ver cómo es la lava y el diamante. ¿Cómo se verá? Saca antorchas, tira, que no podemos ver nada. ¡Eh, antorchas! ¡Tenéis carbón! ¡Tiradme carbón! Y hago antorchas, va. Toma, antorchas. ¡Ay, qué rara suena antorcha, tú! ¡Ostras, se ve súper rara! Ya te digo, lo que se ve más raro. ¡Mira aquí, esto, Ernie! A ver, ¿qué? Yo sé lo que es esto, yo sé lo que es esto. ¡Esto es granito, granito! No, hierro. ¿Esto es hierro? No puede ser. Voy a hacer una mesa de crafteo. Te lo digo ahora, me invito. Voy a hacer una mesa de crafteo. ¡Esto es hierro, Ernie! ¡Vamos! ¿Mesa de crafteo? La pongo aquí, eh. ¡Mesa de crafteo, manito! Y esto... Y voy a hacer un piquito. Un piquito. Esto es granito, ¿no? Esto es granito. Piquito. ¡Vamos! ¡Acertado! Tío, no sé lo único que tengo. Carne podrida es esto. Me cago en la leche. A ver, hacha. Aquí pico. Voy a coger lo que viene siendo... Piedra. ¡Paca, paca, paca, paca! Y me voy a hacer un pico. Y ahora... ¡Paca, paca! Pico. ¿Dónde está? Y palos. Es que no me entero de lo que tengo, tío. Así. Ya. Pico. He puesto... ¿Esto qué es? De verdad, este... Ernie, es que tienes que valorar... ¿Cómo se hace los picos? Que no puedo hacer un pico. A ver, te lo explico. En el cinco y en el dos van palos. ¡Cállate, Jesús! Pero que no me dejas hacer un pico. En el nueve va la piedra, el hierro, lo que tú quieras. Palo, piedra, roca. Roca. La roca. Se utiliza la roca, ¿no? Claro. Sí. No entiendo, no entiendo. Pues no me dejas hacer un pico. Roca no. Eh... Guijarro. Guijarro. El que tengo aquí ahí agarrado. Que es verdad, que es verdad. Que no se puede usar la... Que se usa... ¡Pero ha hecho palos! ¡Hecho palos! A verlo. Mirad. Esto... Esto no sé qué estoy picando. No sé qué estoy picando. Esto es... Seguro que ha intentado. Seguro que ha puesto... ¡Piedra! Es que hay dos rocas. Ah, no. ¡Ah, Andesita! ¡Andesita! Ale, tengo roca. Es que tiene que ir con esto. Mirad, pongo mesa de crafteo. Sí. Y aquí pongo dos palos. Y tres. Y no sale. A mí me ha salido, eh, Ernie. ¡No me sale, guacho! Ernie, ¿puede poner el ratón encima de lo que son palos? Y dime qué pone. Palo. Seguro. Cien por cien. Y el otro pone roca. Cien por cien. Seguro. Que no mesa. ¡Que sí me salía! Eh... Lo que pasa es que no se veía. ¡Lo acabo de ver! ¡Hala! ¡Hala que sí me salía, tú, guacho! ¡Cratea! ¡Cratea un pico! ¡Hala! ¡Ostras, tú! Yo también me he rayado. Digo, ¿pero qué ha pasado? ¡Que no sale, tú! ¡Qué rayada, tú! ¡Qué rayada! ¿Y una espalda? Si te pica, es verdad que se ve otro color. ¡Ostras! Pero se ve súper leve. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Vaya estafa! ¡Vaya cartera, tú! Súper leve, no. Es que no se ve casi. Oye, que no sé ni qué tengo, tío, en el inventario. Pico, pico. Aquí. Si quieres, yo te digo lo que tiene. ¡Mierda! Pico, pala. En mierda sí que tiene. ¡Vamos para abajo! Vamos a ver la lava. Y a ver si conseguimos hacer un portal al Nether. ¿Cómo se verá el Nether, tú? ¿Y el portal? ¿Esto qué estoy picando que es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Está durísimo. Esto es la Verrock, tú. Esto es la Verrock. ¿En qué altura estamos? Estamos en la altura muy bajita, ¿eh? ¡Claro! ¡Me estoy picando a Verrock! ¡Soy tonto! ¿Esto es perro? Sí, es perro. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estoy intentando picarla. ¡Mierda, Ernie! Te pensabas que era carbón, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? Esto. Esto. ¿Qué es esto? ¿Esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Carbón, no? A ver si lo adivinas. Esto es carbón. ¡Toma, chaval! A ver, voy a hacer entorchos. A ver. Esto es Retom. Mira, Retom. Sí, sí, entorchos. Ernie, Ernie, mira, Retom. Echa polvo, Ernie. No sé. ¡Hala! A ver. ¡Qué guapo! ¡Dale, dale! ¡Hala, guacho! ¡Hala! Hemos parado otra vez. ¡Guacho, tío! Le estoy dando toquecitos solamente, Ernie. No puedo picarlo como un pico de piedra, Ernie. ¡Lava! Ya, ya lo sé. Por eso he dejado de picar. ¡Lava! ¡Lavate, Ernie! ¡Ah! ¡Que te quemas! ¡Ah! ¡Lavate, Jesús! ¡Lavate ahí! El así le sigue en modo Dios, tú. Me he lavado, pero bien. Así es. Métete a la lava. A ver cómo te quemas. Ernie, detrás tuya, Ernie. Mira detrás tuya. A ver, salte. Salte. ¡Mira! ¡Hala, mira! ¡Suareces que es Super Saiyan, tú! ¡Hostia, tú! ¡Qué guapo! Tengo una de pelo tú por arriba que flipas. Pero ¿qué has tirado? ¿Jesús? ¡Se ha morido! Me muerto. ¿Lo puedes traer aquí, Dios? ¿Me hablas ahí? Sí. Uy, que no me suelen llamar Dios, pero... Ya, bebé, eres nuestro Dios del vídeo. ¡Ya está aquí, chaval! ¡Oh! ¡Jesús, lo siento, pero te he robado todo. ¡Dime! ¡Mira, pancha, loco! ¡Ah! ¡Oh, ahora que me acuerdo! ¡Tengo cubo! A ver. ¡Mira! ¡Se ha cambiado el color, macho! ¡Mira! 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 ¿Mi cubo? ¿Mi cubo sin lava? ¡Mi cubo con lava! Mi cubo sin lava, mi cubo con lava. Era una pregunta, Ernie. Ernie, ¿esto no es gazpacho, Ernie? No, no. Esto es zumo de zanahoria. ¡Ah, qué rico, Ernie! ¡Cógelo, cógelo, cógelo con la boca! Toma, Jesús, quémate. ¡Oh, macho! ¡Loco, que la boca, eh! ¡Jesús, no te mueras, guacho! Me estás matando, Ernie. De la risa, que sí. No, Ernie, de la risa no veo nada. ¡Uy, Ernie, mira qué... ¡Qué bloque más raro, Ernie! No te rías tanto, Jesús. ¿Uy, qué es esto? ¡Qué bloque más raro, eh! ¡Ope, si estamos en un tablero de ajedrez, tú! ¿Verdad? ¿No me habías picado? ¿Esto qué es? ¡Mira qué bloque más raro, Ernie! ¿Esto qué es? Esto es obsidiana. Esto es obsidiana. ¡Archiles! ¡Archiles! ¡Es obsidiana, Ernie! ¡Archiles! Vamos a hacer un portal al nether, guacho. ¡Ay, que no veo! Un portal al nether, guacho. ¡Portal al nether! ¡Portal al nether! Hacer un agujero. ¿Os imagináis que encontré un botiamante? Ya, bueno, increíble sería. A ver. O aquí. O acá. O aquí. O acá. ¡Picar! 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 Mira el Dios cómo pica, tú. ¡Hombre, no! A ver. ¡Está de tú! ¡Yo estoy aquí a tope! ¡Ahí, pica! Pero si esto es de madera. Mira, me mueve piedra en mí. Pero es que no sé cuál es. Flecha lentitud, hueso... ¡Archiles, a tu parte que la grande es! ¿Qué hace falta aquí? Carne podrida. Que la grande es el portal. Queremos ir al nether. ¡Queremos ir al nether! ¡Dios! ¡Voy, voy! ¡Dios, Silex! Pico de piedra aquí, Jesús. Toma, te lo he tirado ahí. Ahí lo tienes. Ya está, Ernie. Ya está hecho. ¡Oh! ¡Archiles, lo has hecho mal, eh, Dioseto! ¡Qué va, qué va! ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Ay, cómo se nota con nuestro Dios! ¡Archiles, dale, dale con un chero! ¡Archiles, saca una mena de diamante! A ver cómo se vería. Ya que estamos. ¡Vale! ¡Ostras, tú! A ver. ¡Vale, Ernie! Tienes que adivinar, ¿vale? Tienes que... No mires, no mires. No miro. Yo te pongo los bloques aquí y tienes que adivinar cuál es cuál, ¿vale? Vale. No miro. ¡Ahí está, Ernie! A ver. ¡Son los dos muy parecidos, eh! ¡Ostras! ¿Cuál es la mena y cuál es el cubo? Esta es la mena. Esta es la mena. Y este es el cubo. Yo opino lo mismo porque este... Este de aquí es más verde. Más así... Más color diamante. Y este es menos. Tiene roca. Entonces se fusiona. Ahora es cuando Archeres no ha puesto... No ha puesto Prismarina, ¿sabes? ¿Este cuál es? Espera, 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 Ernie. Si no lo sabe ni él, tú. ¿Y este qué es? Ese... ¡Uh! La pilazuli. ¡Uh! ¡Mena de la pilazuli! ¡No! ¡Hielo! No, hielo no puede ser. ¿Primarina? ¿Esto qué es? Esto es el diamante, ¿vale? La mena. La mena. Esto es hielo compacto. ¡Oh! ¡Y esto es el bloque de diamante! Vale, vale. Entonces esto es hielo. Justo lo que decía. ¡Ostras! Pero está súper duro. ¡Ay, es súper duro! Pon la lámpara de Prismarina aquí, a ver cómo se ve. ¡Uy, verdad! A ver. Y saca un creeper. Ay, pero no tengo la lámpara, tengo Prismarina normal. Saca un creeper, que no he llegado a ver un creeper. ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! Tenía que haber sacado esto. ¡Ostras! ¡Qué rayada! ¡Qué rayada! Eso es todo el lío, ¿eh? Digo yo, la arcilla se acaba a Prismarina en ver el diamante. Se ve igual que el... ¡Qué rayada, tú! Ahí sí que sería una rayada, ¿eh? Vale, Ernie. ¡Prendo el portal, Ernie! ¡Sí! ¡Pero espera, espera, espera! ¡Espero, espero, espero! Abre, abre más, saca un creeper, abre el portal y nos tenemos que meter en plan aquí, misión imposible. Vale. Intentamos que no nos explote. Es que no he visto un creeper, quiero ver un creeper. No sé si lo he visto, no lo quiero ver de vuelta. Yo lo he visto explotado. ¡Sácalo ahí, sácalo ahí! ¡Sácalo ahí! ¡Prende el portal y nos metemos! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¿Pero primero prende el portal o primero... No sé. Prende el portal. Prende el portal primero, por si acaso, sí. Vale. ¡Oh! 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 ¡Se ve raro, eh! ¡Le veo a Jesús! ¡Mira la carita de un momento que lleva! ¡A ver! ¡Eh! Vale. ¡Ernie! ¡Yi! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya puedes correr, Ernie! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, Jesús! ¡Hombre, no! ¡Me cago en ti, Jesús! ¡Me cago en ti! ¡Eres una rata! ¡Eres una rata! ¡Ernie, vente para acá! ¡Anda, de verdad! ¡No! 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 ¡Pero, Ernie, tío! ¡Hombre! ¡Quién está en el creepers! ¡Diosito! ¡Dime cuándo me teletransportitas! ¿Quiere que se teletransportite? ¡Sí, por favor! ¡Así le tú viste lo que le ha hecho a Ernie, ¿o no? ¡Sí, es una rata! ¡Ha puesto ahí una pared! ¡Le he puesto cuatro bloques! ¡No ha podido pasar! ¡Qué razón! ¡Tú! ¡Rata ratísima, tú ratísima! ¡Le he puesto cuatro bloques! ¡Es una rata, rata! ¡Vale, Ernie! ¡Segundo intento, Ernie! ¡No, bueno! ¡Tres! ¡Dos! ¡No, no! ¡Uno! ¡Ah! 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 ¡Ahí no puedo poner más! ¡Que lo han matado! ¡Quién lo ha matado! ¡Corre, Ernie, corre! ¡Pero, Ernie! ¡Pero qué haces desgraciado! ¡Hombre, Ernie! ¡Te he dicho que misión imposible tienes que transportar! ¡Pero, Ernie! ¡No saquen más creepers, por favor! ¡Es que hay un montón de creepers! ¡Pero se han sacado 100 creepers, hijo mío! ¡Por aquí, Ernie! ¡Por aquí está el agujero! ¡Es que no salía ni... ¡Digo, voy a meter! ¡Por aquí está el agujero! ¡Allí, allí! ¡A la paz! ¡No saquéis nada más! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Me acabo, me acabo, me acabo, me acabo! ¡Ay, que es un no! ¡Vamos al nether! ¡Vamos al nether! ¡Corre, Arsile! ¡Para adentro, guacho! ¡Voy! ¡Uuuu! ¡Ostras! ¿Te metí el tirón? ¡Ah, claro, que eres un dios! ¡Caro, claro, claro, claro! ¡Que eres un dios! A ver... ¿Dónde estoy? ¿Qué hacéis? ¡Liberadme de agraciados! ¡Que me vuelvo a un mundo real! ¡No quiero irme! ¿Quieres una tumba de diamante, Ernie? ¡Ernie, tío! ¡Dejarme salir! ¡Ostras! ¿Qué tal, Ernie? ¡Escúchame! ¡Ostras! ¿Cómo se ve esto, tú? ¡Ostras! ¡Mira por aquí, loco! ¡Ostras! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡No me vas a tirar! ¡Tontito! ¡Hala, qué guapo, tú! ¡No le puedo tirar, dile! A ver, ¿partir aquí esto? ¡Oh, soy tontísimo! ¡Mira, mira, mi gusto! ¡Mira, mi gusto! ¡Ernie, Ernie! ¡Mira el gas por ahí! ¡Mira, mira el este, el pigman! ¿El pigman? ¿No está el gas? El gas no le veo. Está por aquí, vente, vente. Está por aquí, ¿qué lo he visto antes? A ver... ¡Hombre, Ernie, los pedos no se ven! ¡Mira este, mira este! ¡Escúchame! ¡Escúchame, tontito, Ernie! ¡No le pasé! ¡Ah! ¡Se ha tirado un pedo, Jesús! ¡Qué cerda, Ernie, tío! ¡Ay! ¡Ay! Desde que comió alubias... No veo, no está el gas. No está... Vale, Ernie. Es invisible. ¿Estás preparado? No, 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 lo va a sacar. Sácalo un dragón, Arsiles. Lo saco aquí. ¡Uh, el dragón! No, no, no. ¿Me voy, Ernie? Así... ¡Ah! ¡Que me ha disparado la rata! ¡Hombre, no! ¡Ostras, claro, que me ha tirado ojos! Es que no sé si está de espaldas o de frente. Me cago en la leche. ¡Es un caraculo, Ernie! ¡Vente, vente, Arsiles! ¡Vente, vente! Yo me voy. Yo me voy, que no quiero líos con el gas. ¡Ernie! Mira cómo vuela, Ato. ¿Qué pasa? ¿Me estás viendo? Sí. No lo saques, no lo saques. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Me voy! ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! ¡Me voy al mundo real! ¡Vente, Arsiles! ¡Qué ridícula eso! ¡Arsiles, vente al mundo real! ¿Qué ha sacado? ¿Qué ha sacado? ¿Qué ha sacado? Pero está quietísimo, ¿eh? No se mueve. No se mueve, tú. Está ahora mismo... ¡Ana nada! ¡Está tontito! Está en colapso, tú. Está impresionado ahora mismo. ¡Uy, qué calor! ¡Qué calor has de aquí, loco! ¡Qué calor has de aquí, tú! El cambio climático tiene que ser, ¿eh? El Ente en mi tiempo era de otro color. Bueno, vamos al mundo real y vamos a dejarnos de lío, que nos liamos, chavales. ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros si no lo estáis. Aba la descripción tenéis el canal de los Invertables. No olvidéis que también tenéis mi canal de Nimo, donde el día 20 de junio, sábado 20, vamos a hacer un especial directo todos juntos. Vegetta, Elías, Alex, los noobs, Jesús, Arsiles, Lesos, yo, y more people, invitados, retos, ¡espectáculo! Ha dicho culo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Estamos atentos a redes sociales, Twitter, Instagram y demás para ir informándoos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!